Hola, hola amigos. Les saluda Roger Osorio. Hoy quiero compartir acerca de cómo saber si estoy cantando del diafragma. Es una pregunta que aún la gente que no canta, a veces ya sabe este término de cantar con el diafragma. ¿Qué es? ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que pasa en mi cuerpo para que yo pueda saber, percibir, sentir que estoy cantando desde esta parte que se ha denominado diafragma? Para hacer las cosas sencillas, voy a tratar de más o menos dar algunas características de cómo no es cantar con diafragma. Lo primero es la falta de poder y fuerza. Es cuando nuestra voz suena, y hay muchísima garganta. Y cantamos así, y cantamos así. Y pues ahí solo hay aire que está saliendo, no hay ninguna resonancia por ninguna parte de mi cuerpo. La segunda manera es cuando estoy cantando muy nasal. ¿Verdad? Estoy cantando muy nasal. Estoy cantando muy nasal. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Mi voz se vuelve para acá. Se pega aquí. Porque estoy poniendo demasiada nasalidad. Entonces mi soporte se vuelve en esta parte. Y la tercera es cuando estoy gritando de garganta. ¿Verdad? Estoy cantando así, de garganta, hermanos. Y eso es lo que pasa cuando no estamos cantando de diafragma. Las voces se oyen a veces débiles, a veces demasiado nasal, a veces muy gritado. ¿Qué debo hacer para empezar a cantar de diafragma? Primero es que la parte diafragmática es esta parte abdominal. Voy a tratar de ponerme de pie para que usted mire. ¿Verdad? Esto es la parte abdominal. Y puede ser en el estómago, abajo del estómago, en la parte de atrás. Todo es como una especie de abdomen que se siente. A esto se le llama el soporte del canto. Esto es como un músculo que muchas veces uno tiene que desarrollarlo. Para eso hay ejercicios. Yo siempre le digo a mis estudiantes que cantar, empezar a cantar con el diafragma toma tiempo, ¿verdad? Hasta que esa parte abdominal se vuelve un poquito más segura. Es como hacer pesas. Se vuelve más resistente. Se siente como que agarra el músculo fuerza. Y ya no estamos tan flojos al cantar. Y esa parte se vuelve el soporte, el apoyo, lo que dicen los italianos. Y entonces allí es donde nosotros comenzamos a tener las sensaciones de soporte para nuestra voz, para poder cantar mejor. Ahora, quiero decirle que el soporte, el apoyo, el área diafragmática es una reacción al cantar. O sea, no es que yo tengo que poner fuerte, sino que es una reacción. Esto es casi como toser, ¿verdad? Uno tose aquí. ¿Y qué es lo que se mueve? Se mueve aquí. Practíquelo usted en casa. Tosamos otra vez. Tosemos aquí. Y se mueve aquí. Algo así es cantar. Es ejecutar mi voz y agarra el soporte al cantar. Así que esto es importante. Pero como dije, toma tiempo. Esto es como un atleta. Va a tomar tiempo, buenos ejercicios, hasta que usted lo pueda identificar y su diafragma esté más consolidado para que pueda convertirse en el soporte y en el apoyo de su voz. Entonces, muchas veces sentimos el apoyo, el soporte como el origen. A veces lo sentimos como la reacción. Pero vas a comenzar a identificarlo, ¿verdad? Porque va a ser muy importante. Pero ojo a lo que te acabo de decir. No es poner duro. No es poner fuerte. Porque eso ya te crea cierta tensión. Y eso es lo que queremos evitar. Queremos que el cantar se convierta en un deleite. Un ejercicio que yo te recomiendo para comenzar a identificarlo es este. Respiras. Y... Como que te estás desinflando. Otra vez respiras sin levantar los hombros. Y sacas el aire. Lo puedes sacar medianamente fuerte. Para que vayas sintiendo esa ligera contracción en tu área abdominal. Y esa ligera reacción. Entonces, eso va a ser muy, muy importante para que comiences a identificar el toser. El... Vas a comenzar a identificar. Si tú comienzas a hacer este ejercicio del CIS por un tiempo considerado, unos dos meses, va a ser mucho más fácil comenzar. Yo te recomiendo que lo hagas unos 15 minutos diarios. Solo respiras. Sácas el aire. Respiras y sacas el aire. Y puedes acompañarlo de música que te guste para que no sea aburrido esta situación. Ok. Vámonos ahora a lo que queremos. Entonces, vamos a agarrar una canción cualquiera. Una canción vieja. Para poder dar la lección de la sensación como es que se siente al cantar del diafragma. Vamos a agarrar. Se me viene esta ahorita. Me gozaré. Ok. Aquí estoy haciendo un poquito del canto, pero es para poder identificar mi área diafragmática. Ahora, lo que te quiero decir es esto. Cuando uno canta, no es solo poner la mentalidad en la parte del diafragma abdominal. O sea, no es solo la concentración, no. Cuando uno canta, la voz viaja por todo el cuerpo. Porque el cuerpo tiene resonadores. Toda la parte del pecho, toda la parte de esto se llama la máscara, le llaman en inglés the mask. Y aquí resonadores, paladar, la parte frontal también. Todo esto es parte, cosas internas que hay. Es muy importante y ahí lo vemos nosotros en la academia de canto que su servidor tiene. Vemos todo eso y vamos viendo cuando nuestros alumnos ya van cantando diafragma. Porque se siente, se percibe, se nota cómo ponen la voz. Los primeros reportes de ellos es, no me quedo afónico al cantar ya más. ¿Por qué? Porque el soporte es adecuado. Están teniendo el apoyo en el área abdominal, especialmente para esas notas fuertes. Otra cosa que te quiero decir es que el diafragma se va a sentir mucho más esa ligera contracción mientras las notas son con mayor potencia o son más altas. Mientras estás en tus tonos medios hacia abajo, pues sí vas a sentir el apoyo, pero no vas a sentir esa ligera contracción tan obvia. De tal manera que se va a volver algo muy, pero muy natural, porque siempre el soporte de tu voz va a estar ahí. Entonces estamos en esta que les dije. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor. Ahí estamos usando nuestra área diafragmática para cantar. No me duele, no me quedo afónico. Ahora, lo importante aquí es que vas a comenzar a identificar ese diafragma. Como te digo, no va a ser de la noche a la mañana. Tienes que hacer primero tus ejercicios. Pero vas a comenzar a darte cuenta que ya no te duele, ya no duele la garganta, no te quedas afónico, porque el origen es ahí donde te estoy diciendo. Respiramos. Me gozar. Ahí lo vas sintiendo. Diferente sería que yo haga, me gozaré. Garganta, suavecito. No hay soporte. O la otra sería, me gozaré. Y se me queda la voz en la garganta. Y la tercera mala sería, me gozaré. Y aquí ya me está doliendo. Ya hice tres cosas malas y ya siento como que algo está malo. Lo diferente es el apoyo, el soporte, el área abdominal o lo que se llama el diafragma. Una vez más. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor. ¿Verdad? Más fácil cantar así. Así que, por supuesto es que cada quien va a tener su voz. Hay personas que ya tienen su voz hermosísima. Otros no la tienen, pero siempre puede sonar profesional y a la vez que siempre vas a estar tranquilo de que vas a cantar, ya sea en un concierto, ya sea en una iglesia, ya sea en un lugar que es tu trabajo, en un hotel o donde tú estés. Y te vas a sentir cómodo de que tienes un gran soporte allí, que es tu área diafragmática y eso hace que no te quedes afónico ni te duela la garganta. Bueno, espero que este video les haya ayudado y nos vemos la próxima aquí en Descubre Cómo Cantar.